¡Suscríbete al canal! apsh apsh batalo yeah u rock u rock ah what the fuck no minions OP bots OP me choca que hagan eso ah what the fuck no bots OP bots OP bots OP bots OP no no bots OP ah casi me muero bots OP apsh ay 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 chipichi bish no bots OP ah ah asesinada por un bot efectivamente madara no estas jugando conmigo madara estabas en queue madara ah ah bots de arena OP bots de arena OP bots de arena OP ah 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 apsh ah 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 no 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 anur sobrevive no 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 Aquí estaba en Q. Gremlins, ustedes vieron que decía que estaba en Q. Bots, OP. Por eso no importa si... No importa si... ¿Cómo se llama? Eh, bot Anur, me robaste el kill. Por eso no importa si los servidores están laggeados porque puedes jugar aquí y te diviertes igual. Porque están bien OP los bots de arena. ¿Cómo estás, Krajín? ¡Oh! ¿Cómo me atrapó? What the fuck? Ay ay ay, te digo Chippichiii No, yo te salvo No Yo te salvo Yo te salvo Yo te salvo Oh 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 Ay 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 Ah Si lo santo Gracias OPWolf97 No Minion, no No Minion, no I 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